¡Exigir! ¡Habla de conquistar el cielo! ¡Aviente y proteger! ¡Tú suenas la werden de nimicío! ¡Tirunirunirun! ¡Bienvenidos a todos los chingos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al último capítulo de Pokémon Platino Es la última vez que vais a escuchar el grito terrorífico de Giratina Y es la última vez de muchas cosas No quería perder la oportunidad de resumir los últimos dos capítulos del anime Antes de pasar con todo el postgame que va a estar en este capítulo Por eso será largo o corto, no lo sé Porque de hecho hoy solo voy a grabar lo que han sido estos dos capítulos de despedida de la temporada número 13 Y ya un próximo día nos meteremos con todo lo que conlleve jugar Estamos en nuestra casa donde todo empezó y donde todo termina Los últimos dos capítulos ya nos plantean el futuro de la serie en cierta parte En el ferry de vuelta a Pueblo Oja Verde o al puerto que está cerca de Pueblo Oja Verde El Team Rocket la lía como siempre, enfadan unos tentacruels, se acuelan en el ferry y envenenan a varios Pokémon bebés Y Brock tiene que sacar todo su conocimiento, conocimiento que incluso no tiene pero se lo inventa Para curar a los Pokémon del envenenamiento, de la fiebre y de cómo se estaban sintiendo Y es ahí cuando se da cuenta, ya lo hablamos al final del anterior capítulo Que él nos tenía claro su destino, al igual que Ash quería ser maestro Pokémon Maya super coordinadora, Brock creador Pokémon Pero es un concepto, bueno, pues que está ahí, ¿no? Criar Pokémon de otros De hecho hemos visto algún creador Pokémon durante la aventura Y se da cuenta, porque la enfermera Joy se lo dice Y aprovechando que su Japini evoluciona a Chansey Que puede que ser doctor Pokémon sea su objetivo en la vida Así que en este capítulo penúltimo se le viene esta idea a la cabeza Y durante las próximas horas lo pensará Lo... bueno, lo... se lo planteará Y le tomará una decisión Nuestros héroes van de camino hacia Pueblo Hojaverde Cos, os voy a echar de menos ¿Tan monos? Tentacruel no es un tesoro ¿Furiosos por esto? ¿Tan Brock? Sé qué es, es una galleta lava Neno de Tentacruel Ya no se me ocurre nada más Yo solo soy un criador Pokémon La realidad es que estás solo hasta que llegue yo Buen ayudante Pichu, por favor Y es en el último capítulo Capítulo número 34 La temporada número 13 Donde llegan las despedidas Por un momento Maya parece que va a ir a canto A, bueno, pues a acompañarles Y a visitar la región Pero recibe una llamada de las estilistas Porque quieren que su Buniri sea un modelo Pokémon Entonces decide apostar por su Buniri Y quedarse en la región de Sino Pero Ash y Brock tienen que volver Entonces Brock Mientras se están despidiendo Les dice que no va a poder unirse a ningún viaje más Que quiere intentar Centrarse y estudiar para ser Doctor Pokémon Así que yo creo que va a hacer un Misty Después de 13 temporadas Con la excepción de la temporada En la que estuvo en las Islas Naranjas El ayudante actual del profesor Oak Que ahora mismo no recuerdo el nombre, la verdad Y eso que estuvo con nosotros Pero sí Yo creo que Brock se despide No sé si para siempre Porque Misty sí es cierto Que ha aparecido en alguna ocasión Con mucho cariño la hemos recordado Pero yo creo que Brock nos abandona Y la verdad es que hasta se me han caído lágrimas Ya no por lo de Brock Porque, bueno, se veía venir Sino por ver como Piplop salía corriendo Y llorando con Pikachu Y ese momento de haber pasado tanto tiempo juntos Y que se tengan que separar, ¿no? Al final las despedidas Cada uno las afrontamos de una manera Yo creo que en mi vida tampoco he tenido Grandes despedidas Y al final en el siglo En la vida real Tenemos un móvil Cogemos un móvil Y podemos hablar con quien queramos No es lo mismo que esta serie de dibujos Que tenemos que interpretar Que por mucho que sí que también haya Comunicadores en los centros Pokémon Y haya ya Pokerrelojes Y Pokémóviles No sé Es... Creo que está ambientado en otro tipo de generación, ¿no? Entonces sí, aunque puedan levantar el teléfono Ash estará centrado en su historia Brock en la suya Y Maya en la suya Y Aura se quedó en la suya Y... Y el ayudante de Oak se quedó... Es que ahora... Tracy Madre mía Y bueno Y que habla... Y Max Ya ni había mencionado a Max No sé, es que ha pasado tanto tiempo Que... Hay mucha gente Hay mucha gente Muchos protagonistas Y... Y sí Un momento muy sentimental Con el tema de Pikachu y Piplup Y la despedida Y las lágrimas Pero bueno Es lo que hay Así que se van en ferry Ash y Brock Y se separan en el camino de Ciudad Plateada Y Pueblo Paleta Hola Pikachu Maya ha sido de lo más divertido ¿Tiren alguna otra liga? Ya no lo sé Sí Seguro que sí ¿Remión la directora? La conociste en la pasarela corazón Fantástica Poké estilista Eso es un saco de com... ¿Para qué? Señor Giovanni me ha pedido que os informe De que tiene una misión especial exclusivamente para vosotros A convertir en un fantástico modelo Pokémon What ? No,no,no no,no No,no No,no.. No,no,no No imaginamos Linzia... ... y Pausto habla de amigos de un destino habla de conquistar el cielo habla de no rendirse y ser hasta el final ¡Los de r secreto! No ha podido con el Garchomp de Tintia Tintia defiende su título de maestra campeona Llegar a ser Doctor Pokémon ¿Doctor Pokémon? Estudiar mucho, lo que significa que no tendré tiempo para continuar con el viaje Hermanitos esperándome en casita No, gracias a ti Que aquí nos separamos Doctor Pokémon Brock Maestro Pokémon Ash ¡Sí! Pueblo Paleta ¡Vamos, Pikachu! ¡Ja! Y bueno, así termina la temporada 13 El Team Rocket recibe una carta del cuartel general de Team Rocket Donde se les asigna una nueva misión Se les asignará, todavía no se sabe Imagino que se irá a la región de Teselia Que creo que es la siguiente Y Ash pues recibirá alguna llamada O hablará con el profesor Oak O lo que sea Y seguramente ya En la temporada 14 Vaya hacia Teselia Y poco más chicos Esto es lo que ha pasado en el anime Ahora vamos a centrarnos con el postgame Voy a bajar Por si mi madre me cuenta algo Directamente Y lo hago ya A ver Efectivamente Nuestra madre quiere hablar con nosotros No sabía si sonaba Ash Polo ha venido a buscarte hace un rato Benito No sé para qué Porque solo ha gritado algo Que tenías que montarte En un barco en Ciudad Punta Neva Ya se me pareciente Que se ha ido antes de que pudiera preguntarle En cualquier caso ¿Cómo te va a decirlo? ¿Qué tal va el proyecto del profesor Serval? Pues nada Mamá ¿Qué quieres que te cuente? La lógica del juego Acabo de hablar con ella Y me dice que estoy cansado Vale Pues nada Aquí estoy Con mi equipo Pokémon Que son héroes Héroes de verdad Héroes No sé cómo Se las han apañado Para ganar la liga Algo O sea Al límite No quedaba nada Nada más O sea Hemos ganado Con el último esfuerzo Ha sido algo épico Y poco más que añadir Que Simplemente quería ver Si me hablaba alguien No habla nadie ¿No? Ni me llama nadie Puedo Sobre todo lo digo Por usar hacks ya Para caramelos raros Masterballs y tal Quiero ir a ver al profesor Serval Por si me tiene que comentar algo Y luego tendremos que ir Míralo Aquí está Maya Hola Ash Te llevas bien con la anciana De Pueblo Calaestis ¿Verdad? Es lo que tenías que decirte Algo importante Madre mía Calaestis Punta Neva Tengo que ir a todo el mundo O sea Hola Ash Has venido a mostrarme Tu problema No ¿Qué pasa? Es que has visto Tampoco que nos atreves No Pues no No me atrevo Soy un paquete Pues nada chicos Tenemos que ir a Pueblo Calaestis A Punta Neva Y a usar hacks Probablemente use hacks Para poner a todos A nivel 60 O 55 Probablemente 55 Tampoco hay que pasarse ¿Vale? Y nada más Así que Lo haremos Ahora mismo Así que Seguimos Bueno chicos Pues como acabáis de ver En las imágenes He puesto cheats He puesto gamesarts He puesto códigos Y la mayoría de códigos De Pokémon Platino Se activan Después de poner un código En el emulador Y pulsando L R Y la tecla de arriba ¿No? Es decir Es una combinación de teclas Bastante sencilla Y eso hace que el código Se active Entonces nada He puesto un par de códigos Para sacarme todos los objetos Del juego Algunos muy interesantes Botiquín Pokeballs MTs También te puedes sacar vallas Te puedes sacar cartas Te puedes sacar objetos de batalla Te puedes sacar de todo ¿Vale? Y Aparte de eso Este es el equipo Que he dejado preparado Para el postgame He subido a todos A la 55 Y a Inferno A la 57 Para que aprendiera Envite Igneo Como tengo todas las MTs Pues he enseñado A Inferno Y Danza Espada Que te suben por dos El ataque O sea Puede ser una maldita locura Eh A Luxray De momento Le podría haber enseñado Rayo La verdad En lugar de Colmillo Rayo De hecho Creo que se lo voy a enseñar ahora Eh A este de momento No le he cambiado nada A este tampoco A este le he enseñado Gio Impacto En lugar de Eh Hiperrayo Porque es físico Y Terremoto en lugar de excavar Porque es más potente Y a este le he enseñado Rayo Y Psíquico ¿Vale? Así que están Muy potentes Y muy preparados Para lo que nos viene Y Como digo No voy a completar La Pokédex Porque es Extremadamente Lento O sea El no tener modo Turbo Y tener que capturar Casi 500 Pokémon Se hace inviable Eso sí Eh Ahora os cuento ¿Vale? Vamos a ir paso a paso Tranquilos Ya hemos Hablado sobre el sentimentalismo Sobre Cómo vamos a echar de menos A los protagonistas Sobre el final de la temporada Sobre el final de la generación Y ahora Tranquilos Relajaos Y vamos con el postgame Entonces Postgame ¿Qué hay que hacer? De momento ir A Ciudad Punta Neva Al ferry Al barco ¿Vale? Así que no perdamos más tiempo Y vayamos a Punta Neva A que nos lleven Al nuevo lugar A ver Qué es lo que tenemos Por descubrir Tengo ganas Porque no sé si he hecho yo El postgame de este juego Sinceramente Así que nada Si la nieve nos respeta Llegaremos A nuestro destino ¿Vale? Que debe de ser Aquí ¿Quieres ir a la valla a Cresca? Sí No sé qué es la valla a Cresca Pero quiero ir Y aquí viene Cintia Mi compañera ¿Sabes que vendría? Me alegro de haberte esperado ¿Qué pasa? Cintia campeona Creo que es bueno Vivir en un mundo Que cambia constantemente Obviamente no quiero Que se convierta En lo que quiere Una única persona Un mundo como el que Imagina Helio Nadie querría algo así En el mundo que quiero ver Toda la gente Puede compartir su alegría Los Pokémon Y las personas Que nos rodean Son felices conviviendo Quiero que el mundo Sea un lugar En el que todos sonrían El mundo será muchísimo mejor Si todos intentáramos Que fuera así Quiero que sigas viajando A muchos lugares lejanos Quiero que sigas conociendo A todo tipo de personas Y Pokémon He venido hasta aquí Únicamente para poder decirte esto Tus horizontes se volverán a ampliar Si visitas también La zona de combate Espero que nuestros caminos Vuelvan a cruzarse Bueno Cintia Pues muchas gracias Por tus palabras de despedida Un honor A navear entonces Pues venga Vámonos a la nueva zona A la zona post-game De Pokémon Platino La cual Me iba a chocar Con un Nos estamos chocando Con icebergs En fin Y aquí estamos ¿Y estos? Eh ¿Por qué has tardado tanto? Una multa de 100 La multa de De Benito A lo mejor me voy a la multa Ven conmigo ¿Vale? Vaya Vaya El Benito Y este sitio Es muy interesante Aquí no he estado en la vida Yo creo Nunca he estado aquí Yo creo Escucha Se ha intentado meterme En el frente de batalla Que está aquí mismo Pero han llegado unos tipos Que se han emperrado No dejaron pasar Electro y Fausto Dice que quieren ver Si soy bueno de verdad Y eso Vamos Ya ves tú Como si a estas alturas Tuviera que demostrar algo Así que he pensado Que podríamos unir fuerzas Como en la columna de lanza Vamos a demostrar Lo buenos que somos Sí, vamos Sí, me refiero Están un componente Del alto mando Y el día de Gindasio Podemos ganar La cosa está que arde La tensión se pala De la mente Fausto ardiente Maestro de los Pokémon De un fuego Va a ponernos a prueba Dejad que vea Arder vuestro espíritu Electro No sé cómo he podido llegar A esta situación Pero en fin Muéstrame las habilidades Que te han permitido Ganar la Liga Pokémon Let's go Vamos Fausto y Electro Buah Qué equipazo los dos Luxray y Hondon Y este empieza Con Staraptor Vale Pues yo creo Que me voy a meter Un buen danza espada Para subirme el ataque Y le voy a meter Una bocajarro a Luxray Que va a flipar Bomba Lodo Tipo Veneno No debería tampoco Escocer en exceso Vale A bocajarro A Hondon Que también es tipo Siniestro O sea que a bocajarro También le es muy eficaz Contra Hondon Sí Muy bien Benito Has espabilado Después de tanto tiempo Si Luxray Es inteligente Le meterá un ataque Tipo eléctrico A Staraptor Y a mí me dejará en paz Vale Gracias Qué raro que me hayan dejado Tranquilo Se lo funde Madre mía Cómo estamos aquí Aquí el único que aguanta Golpes soy yo O qué Es Norlax Nah Norlax aguanta Todo el combate Magmortar Yo le voy a meter Una bocajarro A Luxray Estoy en por dos O sea que va a flipar Le había enseñado Corpulencia Pero creo que Prefiero danza espada Porque le sube Por dos directamente Aunque no me sube La defensa Que estaría bien Para contrarrestar La bajada de defensa De a bocajarro Pero bueno Al final Soy muy agresivo Y muy ofensivo Y prefiero ser así Por cierto Poco se habla De la locura De Liga Pokémon Que hemos vivido En el capítulo de ayer Qué locura Todavía no me lo creo Todavía no me creo Lo que sufrimos Para ganar Y cómo pudimos ganar Increíble Menudo espectáculo Anda un Electivire Ostras Qué equipazo tienen Voy a hacer un Invite Igno Electivire Y estreno el ataque Primera vez que uso Invite Igno Recordemos que estoy En más dos de ataque Invite Igno tiene mucho daño Y ahí se demuestra Y yo me Casi me muero yo solo Es que quita No sé si es un tercio La vida que quitas Es un ataque muy potente Pero que te deja Un poco tocado Te deja tan tocado Que voy a caer Bueno Lo hemos intentado Al menos Hemos hecho Dos buenos golpes Y Snorlax Se va a dormir Con esa vida Madre mía Snorlax Qué desastre Qué desastre He dicho A ver A quién quiero sacar ahora Yo creo que Garchon Puede contra todos Ahora que Garchon Tiene Terremoto Vamos Terremoto A Mad Mortal Y Yolteon Me vas a decir tú Si no los deleteo Terremoto A todos Snorlax también Si se va a ir a dormir Ataque rápido En serio Es lo que vas a hacer Un ataque rápido Es lo que prefieras hacer Antes de caer Vaya Esperaba algo más Debería ser Debería ser Un KO A los dos Ahí va Yolteon Electro se queda Sin Pokémon Mad Mortal Cae seguro Que también Y a Snorlax Le quitaremos Quizás la mitad De la vida Si Es que es muy fuerte Tío Si, si Sigue durmiendo Snorlax ¿Para qué vas a mover? Y acabamos Con un Flareon Pues creo que me apetece Probar Giga Impacto Sinceramente Sé que a lo mejor No le mato Pero quiero probar Giga Impacto Es que es mejor Que Hyper Rayo Porque es físico Y Garchom Es especialista En físico No en especial Vale No le hemos Matado Pero le hemos Hecho retroceder Aunque ahora tenemos Que descansar De Giga Impacto Nos hace Fuego Fatuo Para tocar las pelotillas Y Snorlax Acaba con Flareon Bueno pues Fausto Y Electro Poca cosa ¿No? Lo habéis intentado Pero es que estoy ahora Demasiado fuerte Estoy ahora Como una bestia Tiene una fuerza Que si sobre el otro No se ha destrozado Por completo Y vamos Fausto no dice Ni palabra Se ha quedado Torrayado Venga no nos queme Y esto ya está de más Ah menuda pasada Nuestra combinación Se ha quedado corta Y encima Sois mucho más duros Tenemos que repetir esto Yo me llevo A este perla a casa ¿Has visto? Soy mucho más fuerte Que sí Bueno voy al frente ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡El padre de Benito! ¿Pero qué? ¡Papá! ¡Jerico! ¡Pum! ¡Viva el anime! ¡Eh! Ah Pero si eres polo ¡Qué fortuna te has puesto! Anda hola Ash Hacía mucho tiempo Que no te veía a ti tampoco Bueno tu Benito Tu madre me dijo Que te habías ido A la bahía de Gresca Así que no me quedó otra Que venía a buscarte Bueno vais a afrontar el reto El frente de batalla El frente cuesta 5 edificios Todo eso es dedicado a los combatecadores Tiene una serie de normas únicas Así que todos son diferentes Por supuesto hay que ser bueno Para vencer en cualquiera de ellos En fin me voy a ir a ver Que estéis bien Me vuelvo en mi lugar de siempre En la torre de batalla Estaré esperando vuestro desafío Con impaciencia Aquí mi papá mola Es el padre más polo de todos Estás de acuerdo conmigo ¿verdad? Después de todo es uno de los gases del frente Es el amo de la torre Quiero ser que tengo hoy con mi papi Por eso decidís ser entrenadoras Ojo que voy a hacer ¿Afronto yo el reto O me entreno algo más? Bueno ya me he decidido Voy a hacerme más fuerte Mucho más Ahora que ya he conseguido llegar hasta aquí No tengo por qué ir con prisas Pues no La verdad es que no Y bueno Os acabo de ver luchar La verdad es que sois dignos de ver Habéis venido Vencido a uno del alto mando Así que tal Me llamo Bulgur ¡Bulgur! ¡Bulgur! ¡El cazatesoros! Suelen tener razón Sobrevivir o en la montaña dura Debería subir alguna vez Ayer reforceréis un montón No me lo puedo creer ¿Qué manera de terminar la serie? Otro letra de acecha Es un muro que se interpone En el camino de todo entrenador He luchado con un muro De esos entrenadores A lo largo de los años También he aumentado Confía en mi seguridad Pero el mundo sigue siendo Muy grande No es fácil ganar esta vida Ostras chicos Qué pasada Qué pasada De capítulo final A ver No vamos a hacer Frente de batalla Por una sencilla razón Una única razón No porque esté cansado de jugar Y lleve 35 horas Jugando a este juego Sino porque en el anime No hay frente de batalla En sí No lo mencionan Pero no lo hacen Así que precisamente Por eso Para fortalecerme Para fortalecer mi equipo Para eso he venido Me puede ser que va desde el país ¿Qué digo? El mundo se duele En la bella gresca El frente de batalla Es tan duro como se dice Ninguno se sucede Este es un camino Desde luego No me entiendo que es súper duro Pero yo podríamos ganarlo Aquí hay vallitas La verdad es que no necesito Ni vallas ya Ni nada Las voy a dejar ahí Que crezcan ¿Y estos qué hacen? Esta vez está en la frente de batalla Es un buen sitio Para conocer la probabilidad De los combates Por ejemplo Como luchas entre medias Porque no concierto movimientos ¿Y qué tal? Tienes una poké ¿Es verdad? Seguro que la persona que te dio Espera que la completes Un camino de desafíos ¿Y por qué no me dejan pasar? Qué raro No entiendo Por qué no me dejan pasar ahí Pero bueno La verdad es que nunca he estado En este sitio Es totalmente nuevo para mí Así que Permitidme dar una vuelta Soy un experto en objetos No me lo tengo en los objetos Los jugadores de esos objetos Cuanto mejor esos objetos Vienen más fuertes serán ¿Hay un objeto que te puedo recomendar? ¿Te interesa? Tengo todos los objetos No necesito que me digas ninguno A la mayoría es que Solían venir Solo entrenadores más fuertes Excusiones excéntricas Por venirse en un lugar como este Es increíble mucho Que han cambiado desde entonces Tú vayas con la zona de combatir La zona de sobrevivir Prácticamente surgiendo De la noche al día Pero en este lugar A ver el mapa ¿Dónde estoy exactamente? Estoy en la zona de combate Luego está la zona de sobrevivir Que no sé cómo funciona Pero no me dejan pasar La ruta 230 La zona de descanso Y la montaña dura Y aquí detrás de la liga Está la ruta 224 Que no sé cómo se llega tampoco El postgame tiene cosillas Tiene cosillas Pero yo soy fiel al anime Y vamos a cerrarlo Prontito La gente Es la gente Y yo soy yo A veces compararse con nosotros Tener la consola Si debes ser echados A terminar el lugar Decía Julio Que no quiero Aquí se puede ver la ciencia En el monte Corona El monte Corona Chicos El monte Corona Todos están locos por luchar Sí El monte Corona Que es el emblema De Sino A ver ¿Puedo ir por aquí? Vale Y parece que por aquí Hay un montón de entrenadores ¿No? Tiene pinta Que por aquí Hay un montón de entrenadores ¿O no? Espera un momento Si estás en la zona de combate Tienes que ir al frente de batalla Es un lugar dedicado Únicamente O sea No me dejan ir para allá No puedo ir Ni a un lado Ni al otro Hasta que no vaya Al frente de batalla ¿En serio? Vaya Que bordes todos Que no me dejan pasar A ningún sitio Te lo voy al frente de batalla Esta es tu primera visita Por aquí por favor Madre mía Que recibimiento Cámara de lucha Que chula Aquí mejoramos las cámaras de lucha Y nos visitan Pero les dejo un momento Tuya No sé que están haciendo Pero vale Ok Yo puedo ver Los tengo generales No quiero Si ya me lo sé todo Bueno Pues a ver De que va esto Ya que no puedo ir A otro sitio Bueno Pues este es el famoso Frente de batalla Este está Vale Como veis Los cinco edificios En esta ocasión Están todos Parece que más cerca Cada uno En su escalera Entiendo Que guapo Creo que me hace la pena Dar una pequeña vuelta Además aquí no se puede guardar partida Recordemos Aquí como pierda Pierdes Que bonito Todo esto Bueno Yo creo que me ha merecido la pena Echar un vistazo Hasta la torre Que fuerte Tampoco me veo tan preparado Para este desafío Que chulo Todo esto Bueno Y ahora que ya he entrado Aunque no haya peleado Ah Este es el mapa Que guapo Está muy chulo Me está Me está fascinando Ahora que he entrado Me dejan ir A algún lado O me siguen bloqueando Los caminos Me siguen bloqueando Y Me siguen bloqueando Por supuesto Vale Pues nada Este es el frente El frente de batalla Que no vamos a A pelear Así que vayamos A lo siguiente Dejadme ver Torre de batalla Aquí un segundo A ver A ver Simplemente quería ver Un temita Nivel 50 Ah pero si superan El nivel 50 Tus Pokémon Te los bajan A nivel 50 Ah Bueno Si te los bajan No está mal Restricciones No puedes usar huevos Celebi Kyogre Grodon Rayquisa Mewtwo Mew Lugia Gouhou Girachi Deoxys De alga Palca Giratina Arceus Saiming Darkrai Manafi Si pues No se puede usar Darkrai En fin Entre comillas Combate múltiple Con quinoa Bulgur Maltas Sémola O maiza Extras Trofeos Cintas de torre Bueno Bueno Pues ya está Bueno Siguiente cosa Que pasa en este juego Ahora os cuento Conseguir la Pokédex Nacional Una vez lo queremos Completar la Pokédex De Sinnoh Con los 210 Pokémon Cosa que eso No va a pasar En ningún momento Aquí veis 210 avistados Habría que Atrapar No sé Atrapar o ver La verdad Creo que es ver Creo que es ver Oye pues Si solo me faltan Siete A lo mejor Podemos hacer esto En un momento Si solo me faltan Me faltan siete Por ver A lo mejor Podemos hacerlo Que siete Me faltaran Esa es la cuestión Aquí me faltan Tres Hay otros dos O sea que Si consigo verlos Podemos avanzar Oye pues Creo que sí Que es así Vale pues Me vais a permitir 210 Pokémon Platino Vamos a ver A ver Esto hay que hacerlo Pokédex Madre mía Se lo tienes que dar aquí A Google Más caído Lista de Pokémon De Sinnoh Vamos a ver El 146 146 Uximesprit Y Asself Interesante Uximesprit Y Assel Me faltan Y Manafi Vale Manafi Está en un libro De la mansión Pokémon En la ruta 212 Vale 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 Interesante Y qué queremos hacer Ir a por ellos Y verlos O A ver Si voy a ir a por ellos ¿No? ¿O qué? Venga chicos Lo voy a hacer Aunque sea luego lo corto Vamos a los lagos Y ya está Total Estoy en un vídeo Puedo cortar Tal Así que venga Voy a ir a por los tres De los lagos Pues vamos a por el primero Caverna veraz Y tenemos aquí A mi amigo Mesprit ¿No? Mesprit se fue volando Ah Mesprit es el que se iba Vaya Ah Esa es la Mesprit ¿No? Has conseguido lo que te pedí Que hicieras en la biblioteca canal Te solicité que tuvieras datos Sobre el Pokémon del agua Y lo has hecho Pero no han proporcionado Respuestas sobre los misterios De la evolución Un día conozco Por qué algunos Pokémon evolucionan Y otros no En realidad hacen misterios Cada vez más insondable Pero para qué engañarnos Disfruto teniendo misterios Que resolver Ah ¿Por qué no vas tras Mesprit? Me da la sensación De que quiero jugar contigo Con la función marca mapa Del Poké Rock Puedes seguir los movimientos De los Pokémon ¿Qué? No tiene la función marca mapa Se puede conocer a las simuladas Pokémon y personas En estos encuentros Se producen en muchos momentos De emoción Espero que disfruten la experiencia Cuidateas Bueno No necesito eso La verdad Le tengo ya la Pokédex Que es lo importante Sí 204 Pues ya está Lago Valor Bueno Pues vamos al Lago Valor A por el siguiente Pokémon No pidáis por favor Que me acuerde Quién estaba en cuál lago Bastante que me acuerdo De los nombres Y aquí tenemos a Acel ¿No? La verdad es que mi memoria No da para mucho Uxie es el amarillo Acel ves el azul Que será el de Ash Uxie era el de Brock Amarillo Y Mesprimera El morado de Maya Y tú Acel Te vienes conmigo O vas a flipar Toma Master Ball Ahora si lo cascas Venga Eres tan importante Que necesito usar Una de las 900 Master Ball Que tengo Para atraparte a ti Es lo que hay Sí, sí Intenta moverte Que no vas a salir Hala, ya está Tenemos a Acel Me gusta Me gusta lo que estamos haciendo Porque no hay que atrapar a todos Para que te den la Pokédex nacional Eso está bien Eso está bien Voló 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 por la arbolada Y nació la voluntad Bueno, pues venga Tenemos que seguir a por Uxie Y a registrar los que nos quedan En la Pokédex Que te obliguen a usar Tres parrocas Para el lago Es de chiste, eh Que te obliguen a usar Tres parrocas Ya te podías dejar el vuelo En la orilla del lago Lago Agudeza Venga Que nos falta Uxie El amarillito Uxie Ven aquí No, 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 no No me saques Pokémon salvajes Para defenderte Encima me sacas un Sida Que ya lo tengo Si fuera uno que no tengo Le tiraba una Master Ball Pero no me hagas esto, hombre Vamos, yo no voy ahí Echándote Pokémon salvajes Uxie Amigo Venga, ven aquí Caverna Agudeza ¿Qué tal, Uxie? ¿Cómo estamos? ¡Ciung! O sea, que aquí El Mesprit Es el único que quería jugar E irse por el mundo Bueno, ya le pillaré ya Aquí tenemos a Uxie Aquí tenemos a Uxie Y ahora le vamos a tener Eh, luchar no, por favor Aquí pacifistas Master Ball Aquí somos pacifistas No queremos líos No queremos problemas Bueno, pues me gusta Me gusta estar haciendo esto Para ver cada detalle Del postgame Esto, lo de los tres Esto ya lo hubiéramos hecho Ahora comentamos algún tema más Interesante Pokémon sabiduría Y voló Por la sabiduría Claro que sí Venga, vamos a por Manafi Bueno, pues voy a entrar En la mansión Pokémon Por esta zona estuve Entrenando bastante tiempo Y tengo que buscar Un libro Claro, pero ¿Dónde estará El libro de esta De destruir? ¿Dónde estará el libro? ¿Será este el libro? Es un libro de aspecto lujoso De los Pokémon ¿Quieres leerlo? Sí ¡Manafi! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Manafi registrado! ¡Sí! Muy bien Nos quedan tres Pokémon Que ver Tres Pokémon ¿Cuáles serán? ¿Cuáles pensáis que son? ¿Cuáles pensáis que son? Los tres Pokémon El 152 Que es Rotom 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 también Ponía por aquí Como era Uno de los ocho Pokémon Que falta Es Rotom En la vieja mansión Después de las ocho De la noche Pues son las ocho ¿Cuál más? Y nos faltan dos El 187 Raidon ¿Nos falta Raidon? ¿En serio? Bueno voy a entrar al bosque Betusto Es por aquí ¿Y esta es Gardenia? Hola ¿A ti también te interesa el rumor que corre por ahí? Ya sabes que la gente está hablando mucho del Pokémon Fantasma de la vieja mansión Y también he oído rumores de unas obras siniestras Debería comprar todo esto en persona Pero entrar allí me da Bueno ya sabes que soy líder del gimnasio Estoy ocupadísima No quiero hacer hueco en mi agenda No es porque me dé miedo esto Buena suerte con tu excursión Vaya, vaya, vaya O sea que aquí estaba Gardenia Y aquí estaba No he visto este lugar en mi vida O esto ha aparecido ahora O yo que sé cuando esto ha estado aquí A ver Vamos a entrar a la vieja mansión A ver Una televisión Necesito una televisión Si hay un abuelo ahí Ay se está volando Es un abuelo fantasma Ostras que majo Es un abuelo fantasma Anda, un carámero raro A ver, pues tengo 900 carámeros raros Pero siempre hace ilusión Encontrar un carámero raro A ver, me haría ilusión Que me apareciera Pues un Shino Un Raidon Un Pokémon que me falte ¿Sabes? Un Ghastly pues Prefiero que no A ver, he visto encontrar Una televisión en este sitio Si tú fueras a una televisión ¿Dónde te esconderías? Tiene pinta de aquí Ya verás Aquí Vale, vale, vale A la izquierda A la izquierda Le sigo Le he pillado Dentro de la izquierda hay un Pokémon Parece que el Pokémon quiere salir ¿Quieres sacudir el televisor? Sí Bueno El easter egg Derroto Es que hay una vieja mansión No me lo puedo creer Nos perdimos esto Bueno, seguro que muchos de vosotros Mira, nivel 20 Seguro que muchos de vosotros Me lo pusisteis en los comentarios Cuando pasé por Betusta Y en el anime Os hablé de la mansión Que había un Rotom Que se reía de nuestros amigos Aquí tenéis la vieja mansión Y aquí tenéis a Rotom Capturado Qué fuerte Si es que todo tiene explicación Qué fuerte No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pokémon Plasma Eléctrico Fantasma Qué bueno Bueno, pues nos faltan dos Voy a conseguirlos Y vamos a hablar con Serval Madre mía A la primera A la primera La verdad es que no sabía Que salía Raidon Directamente Pero bueno Ya que ha salido Lo voy a incluso atrapar De hecho había dejado Un hueco en el equipo Por si salía Raidhor Porque Raidhor ya me había salido Haciendo pruebas Para Bulbasaur Así que aquí tenemos a Raidon Y solo falta Swainoff Para completar La visión De los 210 Pokémon Oye, pues ni tan mal Nos hemos dejado Muy pocos Pokémon Interesante Pues nada Voy a por Swainoff Creo que iré por Ciudad Punta Neva Y tiene que estar por ahí A la primera Pero cómo es posible Que no ya lo haya visto Y me ha salido la primera Yo no entiendo nada Me ha salido a la primera Cómo es posible Que no hubiera visto Un Swainoff Y no he hecho nada Solo he pisado la hierba Y me ha salido un Swainoff Estoy sin hacks, eh Lo prometo Estoy sin hacks Que puedo hacer un hack Y me puede salir un Swainoff En Pueblo Paleta Pero no Estoy Ahora mismo De momento De forma legal En cuanto a la Pokédex Más o menos Bueno, sí Más o menos Lo estamos haciendo bien Salvo que estemos atrapando Con Master Ball Pero eso es otra historia Muy bien Pues ya tenemos a Swainoff Así que hemos completado La Pokédex Vamos a hablar con Con Serval de una No vamos a perder Mucho más tiempo A ver qué nos cuenta Serval En Pueblo Arena Y hay sorpresita Creo que hay sorpresa Creo que hay sorpresa Ahora veremos Vamos para allá ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ah, has ¿Has venido a enseñarme Tus Profesor a la Pokédex? Sí Así que has visto 210 Pokémon Buen trabajo Has Tu Pokémon ya tiene Todos Los Pokémon de Sino Y aquí viene El Profesor ¿Cuánto tiempo? Déjate ya Que Sino Está ciertamente lejos De Canto Creo que tampoco importa Que el viaje sea largo Si uno se cruza Con muchos Pokémon Nuevos por el camino Pero si eres Mi viejo Con el Profesor ¿Quién si no Esta autoridad mundial En Pokémon Podría darme esta sorpresa? Solíamos bromear Diciendo Donde haya Pokémon Encontrarás No es verdad Que eso ha cambiado En todo este tiempo Permíteme Que te presente A mi joven ayudante Aunque ya le conoces Es Ash De Pueblo Paneta Esta presionita Ha rellenado cada página De Pokédex de Sino Para mí Fantástico Encantado entonces Como has oído Yo soy yo Últimamente El Profesor No hace más que hablar de ti Y todos son alabanzas Y méritos Y por lo que veo Estás a la altura De sus alabanzas Perdón por encima Y además Tienes un insuperable don De una oportunidad Lo digo porque He de hacer un recado Para el Profesor Mientras estoy aquí Me pidió que le trajera Los datos de la Pokédex Nacional Y ya que estás aquí Voy a añadir Los datos de modo nacional A tu Pokédex En este mundo Muchísimo estilo de Pokémon La Pokédex de Ash Contiene ahora Datos sobre el modo nacional Tengo que completar La Pokédex Nacional Será una tarea ardua Casi 500 Pokémon 487 ¿No? 487 Es que no tiene ni sentido Sin embargo Seguirás todo lo que puedas Para ayudarnos No te amasas Acabará el trabajo Sí, claro Por cierto Profesor ¿Qué te impulso a venir A esta región? Pues verás He oído que han abierto El Parque Compi Si no lo hago más Se encuentra en el final De la ruta 221 El Parque Compi Tiene un sistema especial Que atrae a todo tipo De Pokémon De todas las regiones Deberías asegurarme De que el sistema Funciona como es debido Deberías acercarte Deberías al Parque Compi Si no me pongo en marcha Tiene que tardar la reunión Bueno, ha sido un placer Veros a los dos Hasta pronto Mira, profesor Que le han crecido las cejas Y allá va Tan ocupado como siempre Miras Tengo algo para ti Como premio Por haber completado A Pokédex de Sino Pokeradar Creo que esto te permite Que vengan Pokémon De otra región Es un radar Pokémon También conocido como Pokeradar Te enseñan las áreas de hierba En las que puede haber Pokémon En el acecho Lo conferiré para que Ayudara a mis colaboradores A completar a Pokédex de Sino Pero eso ya lo has hecho tú Estoy convencido que Con tu nuevo objetivo La Podería Nacional Eso es Y tenemos que ir al Parque Compi ahora Ese es un sistema especial Que trae Pokémon De todas las regiones Vale A ver Maya, te vas a congelar Ahí en la calle 221 ¿Dónde está la ruta 221? Yo no sé ya Dónde están las rutas 221 221 221 Na 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 Estoy perdido Estoy un poco perdido, chicos ¿Dónde está la 221? ¿Dónde está la 221? No entiendo nada ¿Por qué la 222 y la 221? No está dentro ¡Ah! Amigo Mío Jamás lo hubiera imaginado Por aquí abajo ¿En serio? ¿En serio? No lo había... Todo esto es nuevo para mí Todo esto es nuevo para mí, chicos No había venido yo por aquí En mi vida, creo No había venido por aquí Jamás ¡Qué fuerte! Siempre descubres cosas nuevas En este juego Fascinante Bueno, pero centrémonos Centrémonos en lo que nos atañe Esto no me atañe ¡No! Quiero pelear Quiero ir a hablar con el profesor Agustina Dios mío, Agustina Se ha puesto en medio Agustina Pues nada, venga Encima recibo daño Esto es un cachondeo Que quiero ir al parque, compi Comi, compi No tiene sentido Esto no tiene ningún sentido Que me hagan pelear a estas alturas, chicos Cuando yo ya estoy ya de capa caída Que estoy en el postgame Para hablaros de todo lo que se puede hacer Aunque muchos de vosotros Seguramente sepáis muchísimo más que yo Precisamente por el simple hecho De que yo no he jugado nunca El postgame de Pokémon Platino Es que nada me suena O sea Yo no he visto a profesor Ocaki en mi vida De todas maneras Tengo que buscar A ver si lo tengo Tengo que buscar Mi Nintendo DS A ver si la tengo por ahí Y os enseño El Pokémon Platino Me haría mucha ilusión Enseñaros los cartuchos Que yo tengo A ver cómo está cada uno Porque a saber Lo que podemos encontrar Dentro de cada juego Pero me haría mucha ilusión Enseñaros eso Perdí Pero no Por lo menos me he divertido Eso es lo importante Ya Agustina ¿Me dejas pasar? Madre mía Las motos Pesadilla Las motos, tío Pesadilla La gaviota Hasta que me está siguiendo Madre mía Le gusto Le gusta el fuego Por lo que veo Vale Ruta 221 Gírate Eso es No quiero líos No quiero líos Ni Pokéballs ¿Dónde está este sitio? No me lo puedo creer Qué gracioso eres Tú te llevas al parque compi Muy bien Venga Enséñame tu Pikachu Seguro que tiene un Pikachu Este hombre Pues en la guía Es que no había oído hablar De este sitio Un Togetic Pues vale Bien también No había oído hablar De este lugar Sinceramente Así que Me ha hecho ilusión Me ha hecho ilusión Comprobar esto Ahora seguimos comentando Madre mía Inferno Incluso subiendo de nivel Cuando ya no quiero Que suba más ¿Cómo se lo pasa? Sí, sí Estoy orgulloso De tu Pokémon Y aquí está El parque compi El lugar de los nuevos comienzos Pues nunca había visto Este lugar ¿Qué pasa, Oax? Ahí vas Aquí está Este es el parque compi Aquí puede entrar Ese Pokémon De todo el país Es decir Pokémon de lugares Como Canto y Joven ¿Y Yoto? Además En este sitio Puedes competir Y comprar la rapidez Con la que puedes Atrapar a esos Pokémon Nos alegramos De que nos hayas hecho Tu primera visita Me gustaría regalarte Este contador De entrenadores Para tu poder ojo ¿Eso para ver Cuántas veces He derrotado a un entrenador? Muestra la clasificación En el Pokeradar Tengo pensado Pasar una temporada En Ciudad Betusta Ya que estoy en sí No debo aprovechar Al máximo Mi tiempo de estudio De los Pokémon autóctonos Bueno, pues nada Oax tiene prisa Pues nada Este es el Parque Compi Ah, bueno Esto ya es la Pokéx Nacional Como veis Tengo a estos Porque ya los he atrapado Es que ha atrapado 54 No ha atrapado Ni 100 Pokémon Nada, nada He estado fuerísima En esta ocasión He estado fuerísima de todo Vamos a ver Al Profesor Oax a Betusta Si encuentro Betusta Bueno, no he tardado En encontrarlo ¿Dónde estará El Profesor Oax? Vive aquí Madre, nueva casita Tiene, ¿no? Más cuca ¿Qué pasó? Madre, tenía que volver a verte Ah, si eres tú Me alegro de verte ¿Qué tal vale la Pokédex? Si obtener un ejemplar De todos los Pokémon que existen No estaría fácil Pero estoy seguro De que lo conseguirás Antes de que se me olvide Un conocido Kanto Me ha enviado algo Bastante interesante Creo que tú le darás Mejor uso que yo Podría darle Mala suerte La bosa está llena Vale, chicos Pues esto realmente Me parece En fin A ver, pues si no usas Hax Pues no te va a pasar esto Pero es curioso, ¿no? Que te pueda pasar Pero claro, te bloquea Te da una mejora Para evolucionar a Porígon Pero bueno Si hay un Pokémon que evoluciona Deberías saberlo Por favor Por cierto, cambiando de tema He oído que se han avistado Pokémon muy raros Los legendarios Pokémon Pájaro Articuno, Zatdos y Moltres Se han avistado en varios lugares De Sino, nada menos Igual tienes la suerte De verlos durante tus viajes Pues esto es lo que quería comentaros Básicamente Que se han visto Zatdos, Moltres y Articuno Más Más Creselia También se puede ir Atrapar a Creselia Para ir a Isla Plenilunio Bueno, la verdad es que Podríamos ir a Creselia Si se puede ir Pues vamos directamente Tenemos Masterval de sobras Os estoy hablando de cosas Que se hacen en el postgame Simplemente Que lo sepáis Que aquí no estamos Para tonterías Aquí estamos para Postgame directo Tan directo Como que el Swainauf Que tengo en el equipo Se va a ir Pero ya mismo ¿Le podría evolucionar Con un Calamero Raro? Podríamos Pero para qué Si no vamos a llenar La Pokédex La verdad es que Si tuviera mucho más tiempo Y bueno Y los vídeos fueran Muchísimo más apoyados Quizás Me plantearía Lo de los Pokémon Pero tal y Como la visita que tienen Pues tengo otras Muchas cosas que hacer Chicos A ver Ver a casa del marinero Ruperto El marinero Ruperto ¿Y quién es El marinero Ruperto? O sea Y yo que sé ¿Dónde vive Ruperto? Si tú fueras Ruperto ¿Dónde vivirías? ¿Aquí? Taberna La taberna No creo que viva Ruperto Aquí vivirá Ruperto En la primera ¡Ruperto! No Aquí no vive Ruperto Vive en una casa En la que su hijo Está en la cama Eso es lo único Que tengo entendido Por cierto ¿A Regigigas Le hemos visto? Yo creo que no Bueno A lo mejor sí Biblioteca Que no Que quiero a Ruperto Aquí no hay nadie Ni siquiera Pues tiene que ser esta El marinero Ruperto Míralo Al lado del mar ¿Qué pasa chaval? Este chico se quita mucho Cuando duerme Es como si sufriera Mordura algo Darme Vigila Darkrai Nunca pensé que los truñeros Querían los pesadillas En fin Había pasado antes de Ciudad Canaria Hubo gente que nunca despertó De sus pesadillas Bueno Hasta que fueron despertados Usando algo llamado Pluma lunar Ahí en la primera Pero fracasado ¿Será que solo puede lograr Un entrenador? Los antiguos están frustrados Yo seguramente tenga esa pluma Pero quiero ir a por Creselia ¿Vas a ir la primera Por nosotros? Sí Solo tú puedes despertar El viejo Está horrible El pesadilla O sea Ahora están pasando Cosas que en el anime Ya han pasado Tío O sea Esto debería haberse podido hacer Cuando llegas aquí La primera vez Pero claro Capturar a Creselia En una fase tan temprana Del juego Pero bueno Estar en nivel 50 Te lo pueden poner En el nivel 30 Y ya está Sinceramente Es lo que yo opino A ver Creselia ¿Dónde te encuentras? Vengo a hacerte una visitilla Para que ayudes a un chaval Hola ¿Qué tal guapa? Creselia ¿Cómo estamos? El Pokémon se fue volando ¿En serio? Bueno Pluma lunar Pues ya está Era objetos clave ¿En serio? ¿Y no se puede atrapar? Ah Creselia Podrá aparecer en cada Madre mía Tú Madre mía Eh ¿Hola? ¿Ese buen Que me encontraste Era poco lunar? Hay historias que dicen Que van a dar un lado Para otro Sí, ¿no? Eh ¿Podemos hablar De que hay Un legendario De aquí Los tres pájaros legendarios Creselia Dando vueltas Por sí, ¿no? O sea ¿Podemos hablar De que está ahora Esto es una locura? Bueno A ver chaval Despiértate El rostro del niño dormido Está tranquilo y sereno El niño se ha despertado Toma, darte Ahora va si lo cascas Por chulo Eso es Madre mía Estás despertado Hijo mío Hijo mío No sé qué decir Gracias Nunca te olvidaré Moverte otra vez Se me hace Marinero Ole ahí Y a mí no me dan nada No me dan nada Gracias y ya está Siguiente El giratina Y la girosfera Ya lo tenemos De alga y palquia Debe ser a pueblo Calaestis Hablar con la señora Que le diste el talimán De cinti Entra en el monte corona ¿Dónde vive la abuela? ¿Aquí? ¿Es esta? Hola, tiene un buen aspecto Esto he investigado Por mi cuenta Y requerimos con ese problema También he estado preocupado Por la tira de monte corona Bueno, esto es lo que he encontrado En el santuario Se ha traído un libro Y muy viejo Y déjame que te lea un pasaje El portador de la reluciente de la másfera Invoca a Dialga En la columna de la lanza El Pokémon guardián del tiempo Quiere a la llamada El portador de la brillante Invoca a Parque A la columna de la lanza El Pokémon que une las diversidades especiales Quiere a la llamada Parece que la gente de antaño Conocía a Dialga de Parque A los Pokémon del tiempo Y el espacio Vale, entonces ¿Ahora qué? Esta aquí es un asco, chicos Esta aquí es un asco O sea Veo la ruta 211 ¿Qué 200 cacas? O sea Si para la columna de la lanza Mejor ir desde Ciudad Perita Que vacile más tonto O sea Es más fácil desde aquí Me hacen ir desde En fin Sus cosas Las cosas de las guías Que te lían más Que te ayudan No me lo puedo creer ¿Ves? Por eso no la leo tanto Si es que te lían O sea Era tan fácil como venir por aquí Con treparrocas Y yo qué sé ¿Cómo voy a conocer que es por aquí? O sea La gente está enferma O sea La gente que se acuerde de esto Es que ha quedado bien marcada Madre amor hermoso Vamos Espérate que Igual he quitado el vídeo muy rápido El vídeo que estaba viendo Madre mía Vale Esto tiene mejor pinta Me suena Me quiere sonar esta zona de nieve En la que ya me metí en su momento Y luego yo no sé ni cómo llegué Me metí en un sitio que no era Luego me metí en otro que sí era Un lío Un lío tremendo Menos mal que ya tengo la diamasfera Y la lustresfera Porque si no estaremos aquí cuatro años Mira Lustresfera Ay qué pena Estaba bolsa llena Diamasfera Ay qué pena O sea He llegado al sitio En el que estaba La lustresfera Y la diamasfera Que era con cascada Precisamente Claro Hasta que no te pasas El final No tienes cascada Bueno El final no Sino Electro O sea que Claro Yo cuando vine aquí No me acordaba de eso Por fin Lo que me ha costado llegar Bueno Repelente Espero que por aquí No haya Pokémon salvajes Bueno pues aquí tenemos Las esferas No sé muy bien cómo va esto Así que la voy a tocar Quiero tocarla Está Dialga ¿Quieres retrar Dialga? ¡Vamos a por Dialga! ¡Wiii! 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 Esa es presión ¿Quieres saber lo que es la presión? Esto es la presión Meterte en una Master Ball Eso sí que es presión Ahora vas Y lo cascas Con lo que me ha costado Atraparte Y bueno Encontrarte Atraparte no tanto Venga Dialga atrapado Eso es Los datos registrados en la Pokédex Muy bien Esa es No quiero motes Ni motas Y creo que ahora Tienes que salir Volver a entrar Para que aparezca El otro Salgo Entro Y ahora tiene que estar morado ¿No? ¡Vámonos! ¡Extremamente fantástico! ¡Pues vamos a ese lugar! ¡Cacha! 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 Vamos a ese lugar tan Extremadamente maravilloso Y fantástico ¡Qué bicharraco, Palkia! ¡Qué fuerte! Bueno Me mola Me mola cómo está quedando el vídeo Con algún corte y tal Pero creo que estoy enseñando Todo lo que quería enseñar Así que estoy contento Estoy contento De lo que estamos trayendo ¡Venga, Palkia! Bien hecho Esa es Palkia registro en la Pokédex Eso es, eso es ¿Qué pasa? ¿Qué quieres ver? No quiero motes No hay espacio Bueno Como que Hay mucho espacio Y ya está ¿Me puedo ir? Ah, no puedo usar vuelo Qué gracioso Y puedo usar cuerda huida Tampoco Soy invisible Usa tantas Master Ball Que me quedo invisible Vale, me gusta Vale, pues ahora toca Lo siguiente ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Regiroc! Nada Pones los hacks Y esto va solo Es curioso el hack O sea, tienes que poner Para atrapar al Pokémon Y tienes que mantener El botón Select Eso no lo he hecho En mi vida O sea, si no mantienes El botón Select Te sale un Pokémon Random De la ruta en cuestión Así que nada Como veis Es que se tarda O sea, tendría que poner 487 códigos O 400 códigos Aproximadamente Como veis Lanzar la Master Ball Atrapar ¿Y cuánto hemos tardado? Pues unos Igual es un minuto Aproximadamente Por Pokémon Dos minutos a lo sumo Pero multiplica Es que es una locura De tiempo, chicos O sea, 60 Pokémon En la hora Pues empieza a sumar Y a calcular Empieza a sumar Y a calcular Se te va la olla Sin sentido Sin sentido No se puede Lo que me da Es que cuando Va a salirte Un Pokémon legendario Como que se ¡Eh! Te dice que es un legendario Te cambia como la visión Y dir ¡Ostras! Lo que te va a salir Y aquí tenemos a Regeais Está chulo Está chulo El sistema Entonces nada Si voy a por los legendarios A porzado a muerte Altrick 1 Me saldrán así también ¿No? No me acuerdo Cuál era el truquillo El truquillo Para que te salieran Bueno, no más fácil O sí Era ir a rutas muy largas Y va a ser una ruta muy larga Con un más repelente Y en teoría Te tienen que salir O sea Al cabo de un rato Y aquí es que Puede salir 4 O 5 Hay bastantes probabilidades De que salga uno Sinceramente Bueno, aquí tenemos a Regeais Esa es Y nos falta solo uno Ponemos el código Aquí lo tenemos Es que sería demasiado tiempo La verdad O sea, fíjate La de tiempo que tardo Mantenemos el Select Y aquí tenemos Al último El famoso Registil Yo podría ser Como Como el que ha ganado La liga Pokémon Todos full legendarios Darkrai y compañía ¿Qué te parece? Podría ganar 400 ligas Qué injusto Me pareció la liga Qué injusta Con un Darkrai Que solo pudo derrotar As Ostras Qué fuerte Bueno, pues ya tenemos A los 3 Regeais Podemos ir a por Regeais Registrado en la Pokédez Su cuerpo está Estado sometiendo No quiero motes Quiero volver a la ciudad Soy tan vago Que vuelo Volando Aunque esté al lado Literalmente Vaya Qué suerte tengo Los 3 Regeais Los he atrapado En la misma ruta Buenísimo Llegamos al templo Al que no nos dejaron pasar Que van a flipar Soy como valente Tengo los 3 legendarios Madre mía Para llegar hasta aquí Solo he seguido Puedo entrar Lo siento Pero no tienes que irte No No tengo que irme Invernada No pasa nada Deja entrar a esta persona Cintia me dio el recado Estás trabajando en la Pokédez ¿Verdad? Pues entre el templo Deberás encontrar Muchos Pokémon raros Estoy de la exploración Pero esto Me deja entrar Porque tengo los 3 Regeais O porque sí Hay Pokémon salvajes aquí Interesante Vale No necesito objetos Pues la verdad Es que no recuerdo Haber hecho esto Para atrapar a Regeais Si te soy sincero Pero no lo recuerdo En absoluto Oye No me he traído a Geodude Así que por favor No me hagas romper piedras O si me lo he traído Creo que no Bonito puzle Bonito puzle Vaya Pero a estas alturas Me pones este reto A estas alturas Me pones este reto Pues 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 la lío Si me pones este reto La lío No es tan difícil Es por aquí ¿No? No era tan difícil Pepe Espabila Espabila Pepe Que te cuesta más De la cuenta Que no quiero Pokeball Ni objetos Que estoy forrado O sea Que si que hay pokemon Me va a hacer usar Una Un repelente Nivel 49 Casi nada Aquí los pokemon Son Fertacos Si en el siguiente piso No está Uso un repelente Bueno Si está ¿Qué pasa gigante? ¿Cómo he llevado por ti? Pónmelo fácil Amigo Pónmelo fácil Se empieza desde aquí Eso está claro Vale Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Vale Hemos mejorado Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Vamos No era tan difícil Le has toto un pokemon No se me ha grabado Un cuerpo de roca Un cuerpo de hielo Un cuerpo de acero Cuando se ruene nuestro pokemon Le hará rato de presencia Pues aquí te traigo A los tres amigos Zut zut ¿Quieres un zubat o qué? Un zubat Nos hemos encontrado Madre mía Con el zubat A nivel 1 ¿Sabes? Un red gigas A nivel 1 Menudo espectáculo No está al máximo Lo atrapé en pokemon Esmeralda Tenía toda la certeza De que lo atrapaba Porque yo a red gigas Lo he tenido Pero no a nivel 1 Yo creo que no le he tenido A nivel 1 A red gigas Sinceramente Algo ha pasado aquí Que no me he enterado Bueno chicos Pues junto a esta hermosa dama Os comento Lo que falta Y ya estaría ¿Vale? A ver Bahía Gresca Que es la zona Donde hemos ido Y hemos visto a Polo Benito Y hemos peleado Contra Lectro y Fausto Y donde hemos visto Al padre de Benito Que por supuesto No me acuerdo Zacarías En fin Es una isla Situada al norte de Sino La isla se vive En tres zonas principales Zona del combate Zona de sobrevivir Y zona de descanso Para llegar Tienes que haberte Visto los créditos del juego Haber vencido al alto mando Al campeón de la liga Cuando se cumpla este requisito Se puede llegar Desde el punto De Ciudad Punta Neva Pero para seguir avanzando Necesitas la Pokédex Nacional Y además obtener A super caña Para capturar A Sidra y de la Tini O sea No podía avanzar Por la Pokédex Ahora puedo avanzar Oye pues lo podemos Comprobar rápidamente Porque así Lo sabemos ya Para las futuras generaciones Qué fuerte Pues no No tenía yo Eso en la cabeza Yo creía que O sea Suponía que había que hacer algo Pero no recordaba Aquí ya no están Y aquí ya tampoco estarán Efectivamente Pues ya podemos ir libremente A cualquier sitio Vale A ver Cabe destacar Que en Pokémon Platino La Bahía Gresca Sufre una completa remodelación Tomando un aspecto más caribeño Los árboles son palmeras En lugar de otros árboles A ver En la zona de combate Se encuentra el parque de batalla En Pokémon Diamante y Perla En su interior La torre de batalla En Pokémon Platino Se encuentra el frente de batalla El Shino En la zona de sobrevivir Hay un centro Pokémon Y algunas casas Donde podrás obtener objetos útiles No necesito Y en Pokémon Platino Se encuentra Café Revancha Donde se puede volver a combatir Contra los líderes De gimnasio de Shino Y también contra Bulgur Maiza Malta Quinoa Y Sémola En la zona de descanso Únicamente está el sindicato De las cintas Donde con las suficientes cintas Darán un masaje al Pokémon Que quieras una vez al día Igual que en Rocabelo En Pokémon Platino Está además Tu residencia En la Bahía Gresca Es una mansión Que te lo dará Un joven Que lo heredó Pero se te dará Sin muebles Y tú tendrás que comprarlos Y Montaña Dura Es un pico Que se alza en Bahía Gresca En la parte más norte Concretamente En la 227 En esta montaña Se puede encontrar Pokémon de tipo roca Y fuego En Pokémon Platino Te enfrentarás Al Equipo de Galaxia No será con su líder Helio Sino con Plutón Que al haber desaparecido Helio Plutón se hace cargo Siendo así el nuevo líder Bulgur Te pedirá que entres E investigues Porque el Equipo de Galaxia Está allí Al entrar en la montaña Te enfrentas Con Venus Y Cedes Este es el equipo Ceres y Venus Con su gran Skuntank Y Purugli Una vez derrotada Sambar se marcharán Pero Plutón irá Hacia el final de la cueva Tras pasar la primera etapa De la cueva Aparecerá Bulgur Que hará equipo contigo No podrás usar treparrocas Ni ir a bicicleta Al final de la cueva Estará Plutón De repente aparece un Krogon Que coge la piedra magma Que Plutón intentaba robar Y una roca Le felicita La roca es Hanson Ah Que arrestará a Plutón Y se despedirá de ti La próxima vez que entres En la montaña de Dura Después de hablar con Bulgur En la zona de sobrevivir Puedes capturar a Hitran Y eso es El postgame del juego Que ya no lo voy a hacer Porque si no el capítulo Se va a hacer demasiado extenso Ahora pues Puedes volver a pasar de la liga Puedes intentar ganar Un concurso Un super concurso Nivel experto Puedes completar La Pokés Nacional Con los 493 Pokémon Más Mi, Ucele, Bihou, Jou, Jou, Lugia Jirachi Deoxys, Mana Fionne Darkrai Ximini, Arceus Conseguir todos los símbolos De color en frente de la batalla Ganar 100 batallas seguidas En la torre de batalla Conseguir 50 victorias En el minijuego Capturar la bandera del subsuelo Yo no Y haber atrapado Un Pokémon De un variocolor Shiny Y después de todo esto Ya serás un digno Maestro Pokémon Bueno, pues yo no voy a hacer Todo esto Pero creo que soy Un maestro Pokémon Bastante digno Sobre todo después De cómo Completé la liga Bueno Pues chicos y chicas Espero que os haya gustado Muchísimo este capítulo Extra de postgame Si es cierto Que si tuviera más tiempo Me gustaría Indagar un poquito más Y derrotar al equipo Galaxia Y todo eso Y volver a enfrentarme A los líderes Que seguramente tengan Equipos mejores Y a toda la gente Pero hay mucho que hacer Vamos a empezar Un nuevo Assassin's Creed Y tengo muchas ganas Sinceramente De empezar la quinta Generación de Pokémon Tengo muchas ganas Es que al final Esto es raro ¿No? Porque El juego Lo vas disfrutando mucho El anime también Pero como estoy Con esa táctica O temática O técnica O O O procedimiento De anime y juego Si en el anime No pasa algo Como que me siento Más vacío ¿No? Y en el anime Ya se ha ido A Pueblo Paleta Ha abandonado Shino No ha ido Al frente de batalla Sabes que Hericor Pues estaba en la torre de batalla Y ya está Pero no se ha hablado Mucho más Del frente de batalla Y de Bulgur Pues sí Que era un cazatesoros Pero más allá de eso No se ha hablado nada más Ni tampoco del resurgir Del equipo galaxia Así que si os ha gustado Espero vuestros Pokélikes Voy a intentar hacer Un capítulo extra Si encuentro la DS Con los cartuchos Y nada más Muchas gracias Un fuerte suerte Hasta la próxima Chao